Saludos y bienvenidos a nuestro panorama financiero diario. Manténgase con nosotros para más titulares del mercado. Binance ha anunciado que cambiará 750 millones de pares de tokens Tether Tron por Tether Ether para mantener la liquidez de la stablecoin. El movimiento ocurre en medio del actual escrutinio regulatorio y planea ayudar a amortiguar la consecuencia del mismo, incluyendo la demanda por la SEC estadounidense. Nasdaq adquiere a la empresa de software de riesgos financieros Adenza por 10.500 millones de dólares, la mayor operación de este tipo, mientras los grandes operadores bursátiles del mundo siguen expandiéndose hacia fuentes de ingresos más estables como la gestión de datos y riesgos. El oro se mantuvo estable, aunque los precios se movieron en un rango estrecho mientras los traders esperan a los datos de la inflación estadounidense y la decisión de la Reserva Federal, con las expectativas puestas en una pausa en la subida de tipos del Banco Central. La libra ganó 0,7% frente al dólar en la última sesión. Según el CCI, estamos en un mercado de sobrecompra. El euro dólar ha ganado 0,3% en la última sesión. Las estocásticas están dando una señal de comprar que coincide con nuestro análisis técnico general. El dólar australiano obtuvo un ligero aumento de 0,2% frente al dólar en la última sesión. El CCI indica un mercado de sobrecompra. El dólar yen subió 0,5% en la última sesión. El oscilador definitivo está dando una señal de comprar que coincide con nuestro análisis técnico general. El Producto Interno Bruto de Reino Unido se publicará a las 6 GMT. La producción industrial de Reino Unido a las 6 GMT. Las exportaciones de Japón a las 23,50 GMT. La decisión de la tasa de interés de la FED de los Estados Unidos se publicará a las 18 GMT. Las importaciones de Japón a las 23,50 GMT. La subasta de bonos a 10 años de Alemania a las 9,30 GMT. Esperamos que haya disfrutado nuestro panorama del mercado del miércoles. En nombre de todos, les deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.